Buenos días a los medios de comunicación, donde vamos a presentar las acciones del Ayuntamiento de Torrox en la World Travel Market, posiblemente la feria de turismo más importante del mundo. Torrox va a la World Travel Market, al pabellón, obviamente, de España, bajo el paraguas de turismo andaluz y del patronato de turismo Costa del Sol. También, obviamente, coordinados con la mancomunidad de la Axarquía y con APTA. El turismo británico es el segundo más importante en Torrox después del alemán. No en vano tenemos casi 2.000 británicos empadronados viviendo en Torrox. Casi uno de cada 10 torroxeños es británico. Así que pueden entender la importancia de las acciones que hagamos en el mercado británico. Quiero poner en valor la semejanza de la promoción turística que va a hacer la Junta de Andalucía, Turismo Andaluz, con la que llevamos desde el Ayuntamiento de Torrox. Turismo Andaluz va a basar su promoción en la generación Z, en aquellas personas jóvenes que lo hacen todo con las nuevas tecnologías, con los móviles, que es precisamente donde somos fuertes. Somos el ayuntamiento que mejor y más usa las redes sociales. En un mundo, como he dicho antes, donde el tema influencer es tan importante, Turismo Andaluz lo tiene claro este año y el Ayuntamiento de Torrox también. Pero aparte, el vídeo promocional de Andalucía de este año, Andalucía Crash, habla de lo que hablamos nosotros también. Este año, obviamente, Torrox siempre va a tener el eslogan Mejor Clima Europa, pero este año Torrox va con el eslogan The Place Where You Can Live It All. El lugar donde puedes vivirlo todo. Hablamos de patrimonio, de deporte, de gastronomía, de eventos, de historia, de patrimonio, aparte del sol y playa de cultura, que es precisamente el vídeo de Andalucía. Un vídeo en el que al británico no solamente se le ofrece sol y playa, un buen clima, sino nuestra cultura, nuestro folclore. Y en eso Torrox somos líderes de la costa del sol oriental. Así que, además de una promoción sencilla, como he dicho antes, vivimos en un mundo rápido, en un mundo en el que la gente necesita captar la información que te llega a los ojos de forma rápida. Nosotros hemos hecho unos vícticos espectaculares con nuestro faro de Torrox, con nuestra puesta del sol, con un código QR donde el británico podrá acceder a una landing page muy sencilla, muy intuitiva, que creo que va a ser muy efectiva de cara a atraer al mayor número de británicos. Porque el objetivo, el objetivo es el que llevamos haciendo ya estos últimos años, es desestacionalizar el turismo. Necesitamos un turismo los 365 días del año y ahora mismo Torrox es ejemplo como en estos meses de otoño y de invierno, pues uno ve nuestras cafeterías del Jaco Histórico, del Peñoncillo, de Torrox Costa, del Morche, pues llena de extranjeros, ¿no? Ese es el objetivo, desestacionalizar el turismo, tener un turismo los 365 días del año y conseguir, que ya lo estamos consiguiendo, ser el mejor municipio de Andalucía Oriental. Para finalizar, pues obviamente esta promoción turística, que tan importante es en un municipio cuyo principal fuente de riqueza es el turismo desde los años 70, de forma ininterrumpida, es también esas reuniones de trabajo, esas reuniones que no se ven, que no se ven, pero son muy importantes. Y más en esta ocasión, donde nos consta que vamos a tener reuniones con fondos que están interesados en el puerto deportivo y creo que puede ser también una gran oportunidad estos días de Londres de avanzar en ese proyecto, tan ansiado proyecto de tener un gran puerto deportivo, que es un proyecto a medio plazo, pero un proyecto que cambiaría nuestro municipio por completo y que nos haría ser uno de los municipios más ricos del sur de Europa. Eso también entra dentro de esas reuniones de trabajo que tendremos en Londres, aparte de la promoción propiamente dicha en el stand de Costa del Sol y de Turismo Andaluz.